Buenas tardes a todos. Quiero dedicar las palabras que voy a decir esta tarde aquí a mi madre que nació en Benisanet, Tarragona, hace muchos, muchos años y a mi hermana Paloma que nació en Madrid y que ambas fallecieron de tristeza, de desilusión, de sentirse perdidas y a las que yo en su día no me sentí capaz de ayudar. La vida me ha dado la oportunidad en el transcurso de los años de poder en su memoria ayudar a otras personas, muchas otras personas, miles de personas que se encontraban en su misma condición. Y sé que en cada uno de esos pasos ellas han estado presentes conmigo. Por eso quería tener esta oportunidad. Yo nací en Madrid, pero tengo familiares que vienen de Gerona, Andalucía, Galicia. Llevo, sigo mi genealogía hasta 1785, justo en el borde con Francia. Y por eso siempre yo creo me he sentido a gusto en todas partes. La niñez, muy feliz, con unos abuelos adorables por parte de padre. La adolescencia, difícil. Mis padres se separan cuando yo estaba interno en el monasterio del Escoria, con los agustinos. Y eso fue como un golpe muy grande. Eso llevó a que mi madre se dejara ir esta vida y más adelante mi hermana pequeña lo mismo. Mi madre ocurrió cuando justo vine a hacer el campamento aquí en San Gregorio, en Zaragoza, para ir después a Candanchú. Nada más llegar aquí a las dos semanas me avisan que mi madre ha fallecido y que tenía que ir a Madrid. Entonces, pasé muy malos años, esos años, hasta que decidí irme a trabajar a Vaqueira Beret, donde estuve 10 años en Vaqueira. Y al segundo año de Vaqueira es cuando me llaman también por teléfono que mi hermana se ha suicidado en Madrid. Me llevaron en un coche hasta Medinaceli, había caído una nevada inmensa, ahora pasando por ahí, por esa zona lo vi, y logré meterme en un tren que salía de Medinaceli y esa mañana que era lo único que se podía mover con la nevada que había ocurrido en la zona para poder llegar. Entonces, eso fue la motivación que me llevó a decir ¿por qué tenemos que sufrir tanto? Y entonces, empezar a buscar raíces, pero en España, en aquella época, era muy difícil. Así que, mientras estaba en Vaqueira disfrutando y pasándolo muy bien, empecé a leer materiales y cosas de estas que van más allá de lo normal y decidí irme, tomarme unas vacaciones en el 77, irme a California a visitar a unos tales Rosacruces. Yo fui con dos amigos de Vaqueira y nos compramos un coche, compré un coche en Nueva York, nos hicimos todo el país hasta San Francisco, luego estuve en Colorado un mes, pero fui a visitar ese sitio y no me convenció. Y al volver, al volver, dije, no puedo ir a trabajar de nuevo, tengo que averiguar un poco más por qué sufrimos tanto. Me hice una cabaña en el Valle del Tietar, en una comuna de vegetarianos, con piedras, ramas, ahora veréis una foto. El primer día que me metí ahí, me sacaron la foto. Y no había nada de esto. Y yo me hice mis propias prácticas. Caminaba en silencio por un caminillo, por ahí en cueros, porque ahí estaban todos en cueros, en esa comunidad, pero no venía nadie y ahí yo ya estaba solo. Estuve un mes y medio solo. Y en mis manos cayó un librito que ellos tenían a los pies del maestro de un tal Krishnamurti, que tiene cuatro etapas muy claras y que yo prácticamente me memoricé y me ayudaron. Y al llegar a Madrid, pregunté en una tienda de libros, también encontré un articulito de Krishnamurti, me mandaron a la Sociedad Teosófica en la calle Mayor 1 y ahí se abrió la puerta a todo el orientalismo. Y uno de mis compañeros me dice, si quieres avanzar en esto, tienes que aprender inglés. Y bueno, yo estudié francés en el colegio, tienes que aprender inglés. ¿Dónde voy? Y me dijeron, a Estados Unidos. Y allí me fui de nuevo. Me fui preparando, tomé cursos de yoga en Madrid y me dijeron, no, hay unos cursos de la Sivananda en Canadá. Y yo para allá me voy. Me fui año y medio, me fui preparando, conocí a mi mujer, que está hoy aquí presente conmigo, americana, todavía no habla el español apenas, pero bueno, da igual, nos apañamos, nosotros nos apañamos muy bien. Y se convirtió en una auténtica aventura. que me dio las posibilidades de aprender cuáles son las herramientas que todo ser humano tiene para poder sobrevivir los momentos más difíciles y vivir una vida lo más útil posible. Ese es el tema del que os voy a hablar. Hemos puesto aquí 30 años de MBSR, son 37 desde la inauguración de John Kabat-Zinn de la clínica, pero todas las cosas que me han ido ocurriendo a mí a través de esos años desde que estuve en Baqueira me fueron invitando a ellas. Yo simplemente decía necesito entender esto, me venía otra invitación y necesito entender aquello y me venía otra invitación. Yo no me quería quedar en ningún sitio, lo único que quería era seguir entendiendo por qué sufrimos tanto. Y es así como conocí a John Kabat-Zinn. Voy a empezar a moverlas. He escrito aquí unas notitas para dar un preámbulo, una base a todo lo que he aprendido durante todos estos años en relación al proceso humano. El MBSR es un acto de pura compasión. Es un acto de pura compasión. Un movimiento, un proceso que tiene lugar entre la mente bulliciosa y la mente silenciosa. Que nos lleva del ordinario a lo trascendental. De la separatividad a la unicidad. Del yo ciego que sufre y separa a un yo compasivo que entiende y alumbra. Eso es el MBSR. De acuerdo al título de mi charla, MBSR quizás solo tenga 30 años o 37 si tenemos en cuenta la fecha de la fundación de la clínica de reducción de estrés. Pero en sus orígenes los fundamentos de esta metodología se remontan a más de 30 siglos. A una época llamada prebúdica antes del Buda. Donde la sabiduría antigua quedó preservada en ciertas montañas recónditas del Asia Central que era conocida como en aquel entonces como sabiduría del corazón. Y que era transmitida de generación en generación de forma verbal por un linaje de sabios axtetas de la zona de la China. Es de aquí donde surgen algunas de las enseñanzas descritas en los Vedas hindos que vendrían a conformar varias de las filosofías de India en medio de las cuales nacería Siddhartha Gautama en medio del hinduismo. Me atrevo a sugerir que la mayor parte de las enseñanzas y prácticas que se enseñan en el MBSR las podemos encontrar en los Yogasutras de Patanjali. Una de las versiones en inglés más apreciadas es la de Ike Taime, la ciencia del yoga que está también en castellano, se publicó en Argentina como la ciencia de la yoga. En la época de Gautama había una secta o grupo de ascetas hindúes cuyas prácticas se limitaban a los sutras del Hatha Yoga Pradipika. Estas prácticas eran extremas y muy rígidas y tras experimentar con ellos por un tiempo vio que no es lo que estaba buscando y marchó en solitario. El Buda expone e insiste en el camino del medio, aquel que se aparta de los extremos de la ascesis por un lado y de la excesiva indulgencia sensorial por otro e invita al triple entrenamiento que hay que tener muy claro cuando uno se envuelve en el tema mindfulness. Entrenamiento moral oscila. Este consiste en estimular una genuina moralidad con todas sus cualidades positivas imprescindibles cultivo de virtudes respeto profundo por todo ser viviente onda compasión y benevolencia el entrenamiento moral mejora las relaciones con nosotros mismos y con los demás exige autocontrol consciente y el cultivo de hábitos positivos hay que poner los medios para que los otros seres sean felices y en lo posible evitar cualquier sufrimiento a toda criatura viviente y en cada uno de estos pasos que yo iba descubriendo tenía a mi madre y a mi hermana presentes y a todos esos otros que han ido sufriendo y que se iban acumulando en mi presencia durante los años porque no estamos solos y porque nuestra obligación como seres humanos es muy seria y es por eso que es importante entender estos principios segundo primero entrenamiento moral segundo entrenamiento mental el entrenamiento moral debe ir acompañado forzosamente por el entrenamiento de la mente uno y otro se enriquecen y complementan el entrenamiento mental previene contra el dogmatismo la la moral sembrada de inhibiciones los falsos puntos de vista el entrenamiento mental por su parte ayuda a desarrollar el corazón y no solo la mente y hace del individuo más humano y sensible las dos formas de meditación budista samatha y vipassana desarrollan todas las potencias de la mente y hacen posible la visión esclarecedora y liberadora el fundador de la orden gelupa tibetana de los casquetes amarillos de la donde se inician los dalai lamas y los teishu lamas son kapá él recorrió toda la zona del tíbet para ver cuáles eran los aspectos más eficaces de la meditación y entonces llegó a la conclusión tras visitar a los líderes de las distintas ramas que eran precisamente dos puntos samatha o concentración y vipassana una visión más amplia y son fundamentales en todo el proceso del MBSR sin utilizar esos nombres claro está ok del punto fijo es como uno se inicia en el proceso meditativo de atender a la visión más amplia y de lo más puntual a lo más amplio constantemente ese proceso y luego el tercero entrenamiento moral mental desarrollo de la sabiduría el entrenamiento moral y mental conducen a la cúspide de la sabiduría o sea la visión penetrante y liberadora de todas las cosas y la comprensión supraconsciente de las tres características básicas inherentes a la existencia el sufrimiento la impermanencia y la impersonalidad el por qué sufrimos y esa respuesta solamente puede venir desde dentro desde lo más profundo y solamente puede ser resuelta por uno mismo no porque alguien te lo diga o te lo haga sino uno mismo para poder realizar estas prácticas el Buda hizo énfasis en la imperiosa necesidad del cultivo de la atención la atención tiene una capacidad altamente liberadora cuando es entrenada purificada y potenciada atención acompañada de ecuanimidad son el pasaporte ideal para hallar la libertad interior la atención plena y despierta o el satipatana nos permite penetrar captar esclarecer ver y comprender con claridad liberadora y para concluir esta pequeña introducción quiero decir que estas enseñanzas y otras que siguen en la misma línea surgen más adelante en la India en el Viveka Sudamani de Sankaracharya o la joya o la joya suprema del discernimiento el Bhagavad Gita los Upanishads que ya los encontramos en inglés en 1850 y 60 en la biblioteca de Emerson en Massachusetts es uno de los primeros sitios en Occidente donde se encuentran algunos textos en inglés ya tan temprano las vemos también presentes en las escuelas todas estas enseñanzas en la escuela de Pitágoras en el neoplatonismo en el arte y la poesía inspiracional en algunos de los textos bíblicos y en el misticismo islámico cristiano y judío todo esto se expande pero ¿a quién se le daban esas enseñanzas? se quedaban en esas escuelas se quedaban en esos monasterios y no salían fuera no salían fuera por eso cuando yo por fin conocí a John Kabat-Zinn y empecé a tomar la formación con él le vi un día en la calle y digo chapó digo ¿por qué me dices eso? y él estudió en la Sorbona en Francia digo me quitó el sombrero ante ti porque has sabido traer la sabiduría de todos los tiempos a una clínica a una clínica la has sabido poner en el lenguaje de las gentes de forma que se entienda y de forma que las personas sepan que todos ellos tienen esa capacidad que no tienen que ir a ningún sitio que lo único que tienen es aprender a entrar dentro a escucharse a sí mismos esa es la realidad y es lo que vi yo ahí en esa clínica y la vida paso a paso con mil dificultades me fui acercando hasta que nos conocimos en Boston en un día muy particular y os voy a ir contando un poquito la historia y os voy a aportar la historia también de que en el Center for Mindfulness no somos nadie gente súper especial ni súper no anda que las hemos pasado mal ahí anda que nos han negado todo y nos han cerrado puertas y nos han dicho de todo el sistema pero si uno lo tiene claro en la mente y en el corazón donde se te cierra una puerta se va a abrir una ventana a continuación y uno va a poder seguir avanzando en este tema y cuando vine yo aquí a Agustín de Cairos a pedirle a ver si podía publicar el primer libro de John Full Catastrophe Living Vivir con plenitud las crisis en el año 2003 2004 no había tres libros sobre el tema ir ahora a las mesas de arriba ya han pasado diez años aquí tenemos la estampa de mi cabaña ahí a la izquierda todavía con las ramas verdes porque lo acababa de terminar y estaban todos tan curiosos decía oye te podemos sacar una foto digo bueno muy bien y estuve ahí mes y medio comiendo de los árboles y le pedí a un pastor que me trajera un cacharrito con leche me lo dejaron una piedra que no quería hablar con nadie y le pagué de avanzada mes y medio me quedé con una flauta ya recuperado pero entonces me quedé mi hermana te vas a morir pero que has hecho te tienes que comer un filete lo bueno es que me hice vegetariano a partir de entonces y ya no me comí filetes y aquí uno de mis instructores Swami Swarupananda de los muchos que he tenido este era el encargado de enseñarnos Pratyahara control de los sentidos en el centro Sivananda y era increíble teníamos un instructor para cada tema de los ocho pasos de los yoga sutras de Patanjeli y estuve dos meses de ahí me invitaron al Himalayan Institute de Swami Rama dos meses me invitaban me pagaban el curso alguien oye tú me pareces muy majo yo no puedo ir ¿quieres ir en mi lugar? era un sitio al siguiente durante todo un año y medio fui ahí al otro al otro y hasta que llegué a California y conocí a mi mujer en uno de los centros de la sociedad teosófica en California que nos llevaría después ir a India y conocer personalmente a Krishnamurti el del librito pequeño que nos lo presentaron en la India y ahora veréis aquí luego John Kabat-Zinn y ahora la nueva generación acabo de volver de Chile con Bruno que se está ocupando de muchas de las cosas de Mindfulness allá y siempre me quedo en su casa con su hijita pequeña cuando voy a dar cursos y esto reciente hace un mes a últimos de abril la Complutense en Madrid aquí en Zaragoza con Javier en Barcelona y con Agustín Paniker quien nos iba a decir en el 2004 que íbamos a terminar los tres juntos dando esta gira con John Kabat-Zinn después de todos estos años entonces lo que voy a tratar de explicaros es mi experiencia de esas dos épocas los años entre medias ok primero esto esta expresión de William James la facultad de retraer a voluntad una y otra vez una atención distraída es fuente de buen juicio carácter y voluntad nadie está completo si no la posee toda educación cuyo enfoque esté en mejorar esta facultad será una educación por excelencia pero resulta más fácil definir este ideal que ofrecer instrucciones prácticas que lo realicen y esto fue en 1890 él ya se daba cuenta de la necesidad el padre de la psicología William James entonces trabajó como médico en Harvard en aquella época y de ahí hay que crear algo pero no había nada tuvieron que pasar un montón de años para poder crear una metodología aquí tenemos a Freud y a Collium con Stanley Hall en Worcester Massachusetts en Worcester Massachusetts donde empieza el MBSR y todo han pasado muchas cosas en el transcurso de los años ellos fue el único viaje que hicieron en Estados Unidos y a partir de ahí rompieron y uno sacó toda la rama psicológica y el otro toda la de la psiquiatría en esta foto el segundo de la izquierda es William James que vino a pasearse con ellos vino a conocerlos en persona él moriría un par de años más tarde segundo de la izquierda abajo William James que hizo comentarios que le agradó más el paseo con Jung que con el de Freud por la razón que fuera bueno Freud era un poco más y estos son estudiantes de la misma universidad Clark en el 96-97 que me hicieron el logo de RevUp internacional me lo hicieron para la clínica de barrios pobres necesitaban una persona que les hiciera un encargo y digo bueno pues ya os hago el encargo hacerme todo lo necesario gráfico para el programa de barrios pobres y me lo hicieron y estos muchachitos en esa misma universidad me lo diseñaron y la selección la hicieron los pacientes son los que hicieron la selección esto en la India antes de venir a Wuster y que yo no sabía por qué venía a Wuster ahí estoy con mi mujer que está aquí sentada y yo también muy delgadillo después de estar seis meses en la India con Rada Burnier la presidenta internacional de la sociedad teosófica porque se celebraba el centenario y necesitaban una secretaria llamó a mi mujer y digo bueno yo quería ir para allá nos fuimos para allá yo grabé todas las conferencias vino Indira Gandhi a dar la charla principal vino Frihot Capra Rupel Seldra que eran los famosos de la época y también Krishnamurti que había vuelto a la sociedad teosófica en los últimos años plantó un árbol etcétera y ahí nos lo presentó Rada a nosotros porque él dijo que si Rada la hacían presidenta que él volvería aunque solo fuera por un poco y aquí les tenemos a Rada y a Krishnamurti en el año 80 que es cuando Rada fue apuntada a presidenta y nosotros fuimos allá en el 82 y conocimos a Krishnamurti en la playa donde fue el descubierto de niño de 14 años ahí es donde nos lo presentó fue un encuentro muy bonito porque para mí sus enseñanzas han significado mucho y esto es de él cuando nuestra percepción alcanza un punto de intensidad que sin esfuerzo y espontáneamente puede eliminar toda memoria y aversión todos los miedos y esperanzas y su único y supremo interés radica únicamente en el contenido del momento presente externo e interno subjetivo y objetivo sin tenerlos que separar donde no exista dualidad entre el yo y el no yo donde ambos sean dos aspectos de una simple e integral experiencia ese punto supremo de alerta total es lo que ha sido llamado por Krishnamurti awareness atención plena mindfulness mindfulness donde ésta deja de interferir donde ésta aprende a callar donde ésta en el simbolismo de la cruz el travesaño horizontal es pasado futuro y el vertical es subconsciente supraconsciente cuando ésta que es la bulliciosa logra ubicarse en el centro y permite que esa otra fluidez llegue esa otra fluidez llegue los pacientes que vienen al programa de reducción de estrés que están sufriendo profundamente y es por eso que nos los han mandado a nosotros porque si supieran cómo arreglar los problemas no nos los mandarían a nosotros es lo que aprenden a hacer a ubicarse en ese punto de belleza que tienen y la vida me llevó aquí fui con mi mujer a Western Massachusetts en el año 83 y yo me decía cada día ¿y por qué Western? ¿qué hago yo aquí con otros sitios tan bonitos que hay por el mundo? esta es la vista más bonita un lago que al lado del hospital pero sales de ahí y son todos edificios pues eso de factorías de los años 1910 1920 el resto no es nada atractivo ¿pero por qué? y entonces fue un proceso de empezar desde cero yo había vendido mi casa en Baqueira Beret y con ese dinero como me había permitido el lujo de irme por ahí aprender todo lo que tenía significado para mí yo no tuve oportunidad de ir a la universidad mi padre quería que fuera funcionario del Estado pero sin embargo llevo los últimos 25 años en universidades y trabajando con gente académica increíble entonces ¿por qué aquí? bueno pues esos primeros años fueron de preparación dando conferencias para la sociedad teosófica en Estados Unidos en Nueva York en Miami empezar a dar en inglés aprendiendo inglés practicando claro con mi mujer un montón haciendo todo tipo de trabajos hasta que yo quería ir a California y me dijo no porque tenemos las hijas de ella estaban ahí y digo bueno pues si nos vamos a quedar aquí tengo que hacer algo diferente intérprete médico durante dos años 40 horas a la semana haciendo interpretación con personal o sea con médicos psiquiatras psicólogos y con pacientes latinos etcétera etcétera todo eso tabaquismo aprendo tabaquismo empiezo a ganar dinero trabajando en clínicas comunitarias ayudando a la gente a dejar de fumar y de repente un día sale este anuncio un programa en Boston del Mind del Body and Soul cuerpo y alma en el que todos estos médicos de medicina integrativa complementaria van a dar charlas uno de ellos John Kabat-Zinn y un poeta americano Robert Bly era el que abría y hablé con él conecté con él porque él ha traducido a Machado a Neruda a Juan Ramón Jiménez etcétera al español y dije hoy yo tengo la caseta de Juan Manuel Serrat en homenaje a Machado y dijo me encantaría una copia así está en su tumba ahí en Couleur en France y dice sí sí muy bien te la traigo mañana porque no estoy en el hotel porque no tengo dinero pero mañana estoy aquí en el programa voy al día siguiente y me dedica Robert Bly enfrente de dos mil personas todo terapeutas y esto un poema de Machado algunos ya lo habéis oído pero si no os importa lo voy a recitar antes de seguir porque así es como conecté con John el poema dice así llamó a mi corazón un claro día con un perfume de jazmín el viento llamó a mi corazón un claro día con un perfume de jazmín el viento a cambio de este aroma todo el aroma de tus rosas quiero no tengo rosas ya no hay flores en mi jardín todas se han muerto me llevaré los llantos de las fuentes las hojas amarillas los mustios pétalos el viento huyó mi corazón sangraba alma ¿qué has hecho de tu pobre huerto? alma ¿qué has hecho? de tu pobre huerto en eso John Kabat-Zinn estaba sentado para presentar a Bernie Siegel que era el siguiente conferenciante y viene se sienta al lado mí y dice oye ¿tú hablas español? sí ¿y vives en Worcester? sí ¿y te gusta todo esto? sí ¿y sabes quién soy? digo sí te he visto en la tele en ese programa La sanación y la mente ¿cómo sabes de mi programa? sí pues lo he visto ¿quieres comer conmigo? la semana que viene me dio su tarjeta fundada en 1979 estuvo en la oscuridad durante 10 años estos años iniciales fueron de exploración dedicados al refinamiento del currículo inicial a través de trabajo clínico y algo de investigación en el 82 Kabat-Zinn forma al primer interno Saki Santorelli que es el actual director del programa y yo le había visto pues en el programa de la tele y le dije pues sí lo entiendo entonces aquí es donde no tenían su oficina eran dos armarios por así decirlo que ahora lo usan como dormitorio para los médicos de urgencia y los residentes que están de guardia tienen ese pasillito con cuatro cuartos y una cama en cada uno ese era el despacho de John el otro de Saki y el otro de la que iba a ser mi instructora etcétera y entonces las prácticas las hacían por las tardes cuando ya estaba el hospital cerrado en este corredor que hacía una cruz y ahí ponían la gente a hacer el escáner corporal y todo eso en el piso en el suelo éramos muy muy pocos recursos pero como veis este es el proceso de investigación en esos años iniciales el 84 el 85 por ahí se hicieron dos estudios pequeñitos luego se hizo un poco más yo me unía a ellos en el 94 95 que apenas todavía se hacía nada pero mira el bombazo que dio esto a continuación y todo lo que se está publicando hoy en día esta fue una de las primeras revistas que cayó en mis manos que se publicaban artículos de Mindfulness Advances y luego en Medicina Psicosomática el que era el director de esta revista era el Dr. Sheps un cardiólogo de la Universidad de Florida con el que trabajé durante seis meses preparándole un estudio y publicó el primer artículo bueno fuerte de Richard Davidson entonces escribió John Vivir con plenitud las crisis y también fue a presentar su programa al Dalai Lama en Dharamsala y esto dio lugar al libro Salud emocional que tiene Kairos y aquí veis la foto de aquella reunión en que a la derecha de todo tienes a Alan Wallace el tercero a partir de la derecha es Cisco Varela y luego en el lado izquierdo el segundo es John Kabat-Zinn la cuarta es Sharon Salzberg Daniel Goldman etcétera etcétera un primer grupo inicial pero aquí es donde John Kabat-Zinn se llevó la primera bofetada porque después de su presentación y la de Sharon Salzberg esa noche uno de los budistas tradicionales puestos vino y le dijo que cómo se le había ocurrido hacer tanta basura con el budismo que cómo estaba haciendo esas cosas que cómo se atrevía y es de ahí cuando a la mañana siguiente él todo preocupado se acercó al Dalai Lama y le pidió John Kabat-Zinn al Dalai Lama su opinión y le dijo al Dalai Lama cuántos budistas hay en el mundo cuántos seres humanos que sufren hay en el mundo el Dharma la enseñanza tiene que llegar a la lengua de las gentes sigue haciendo el trabajo que haces querido tiene que llegar a la lengua de las gentes este era el equipo inicial clínica de reducción de estrés durante los dos diez primeros años no se llamaba MBSR la palabra mindfulness apenas si se mencionaba la jefa de John los voy a traer un poquito más aquí para que veáis la jefa de John Judith O'Kinn jefa del departamento de medicina preventiva y conductual ella sigue siendo la jefa de Saki Santorelli ella es la que logró que les hicieran profesor de medicina profesor en mérito ella hizo todas las posibilidades pero Judith O'Kinn todavía no entiende lo que es mindfulness ni lo que es el MBSR su marido que es un cardiólogo sí pero ella todavía no no lo entiende y estos fueron los primeros que colaboraron en los primeros dos estudios aquí tenemos a John que era director de la clínica de reducción de estrés nada del MBSR o nada de eso cuando yo llegué todavía apenas si se decía se decía en cosas privadas pero no así abierto porque una clínica de reducción de estrés todo el mundo sabe lo que es pero si ponías MBSR nadie tiene ni idea de qué se trata y las cosas hay que hacerlas simples ya que tenéis a John en aquella época todavía es jovencito ya nos ha salido pelo blanco a todos entonces aquí hablo de que hizo este programa Bill Moyers en la televisión la sanación en la mente tuvo un éxito fenomenal millones de personas y tuvimos que tener gente para tomar los teléfonos y todo esto porque todo el mundo quería venir al programa de reducción de estrés todo el mundo no lo voy a leer porque no no viene más al caso pero veis Healing and the Mind el anuncio en el año 93 luego en el 94 es cuando yo conocía a John en Boston y aquí con su mujer Mayla en el 98 cuando escribieron en el libro sobre la educación de los niños etcétera cuando él se frustraba en el fregadero que nadie lavaba los platos y al final siempre le tocaba él hacerlo por más que se enfadara en casa y decidió ya no de hacer simplemente lavar los platos y ya está para qué perder más energía Healing and the Mind sonación en la mente que se tradujo en Argentina John Kabat-Zinn y David Spiegel fueron muchos los médicos que participaron y aquí les tenéis a los dos a John y a David Spiegel de la Universidad de Stanford que hizo la presentación sobre cáncer de mama y como el que las mujeres se reúnan a conversar y a creer más comunidad les daba más años de vida que a las que simplemente se retraían y vivían asoladas en sus casas este es el primer salón el primer salón de la clínica de reducción de estrés en un edificio nuevo que habían hecho y aquí es donde yo empecé a enseñar en inglés empecé en español en la clínica de barrios pobres que ahora les enseñaré pero aquí era donde empecé a enseñar en inglés que Saki Santorelli me dijo oye te estoy pagando un sueldo completo y me estás dando dos clasecitas allí tienes que venir a dar clasecitas aquí y hay un miedo a mí porque empezar con mi acento cuando hablo en inglés la gente de Massachusetts tienen dificultades para entender a gente con acentos y me acuerdo que empecé a dar mi primera clase con 40 pacientes y todos poniendo unas caras como diciendo pero ¿qué estará diciendo? ¿no? y usando la pizarra anda que me las tuve que montar para que la clase fuera tan eficaz como el resto de mis compañeros aun a pesar de que las dos primeras clases no me entendían mucho lo que estaba diciendo se hizo una revistita en Drashnet que yo le encantaba la idea de una joya con multitud de helados pero duró tres ejemplares porque era mucha responsabilidad y luego también empezamos a dar trabajo en la comunidad en compañías en el mismo hospital en departamentos etc. y una vez más o menos eso estaba ya os daré más ideas generales viene el MVCT terapia cognitiva que ellos habían venido en el 93 a Wuster estos tres psicólogos tratando de ver qué es lo que ocurre aquí porque querían crear este nuevo paso de tercera generación en la psicología y estaban como estancados las cosas no funcionaban como querían y querían encontrar algo que funcionara y entonces vinieron en el 93 y John Tisdale le dijo Marshall Linehan fue el que le dijo a John oye si queréis hacer algo iros a ver a John Kabat-Zinn en Massachusetts vinieron y no entendieron absolutamente nada pero visitaron un par de clases y dijeron no, esto no dos años después dijeron no tenemos que ir y tomar el programa entonces vinieron y pasaron por las ocho clases con distintos instructores incluso vinieron a mí en español a observar como yo lo estaba dando y entonces captaron y lo dice así aquí tenemos a Mark Williams Marshall Linehan y John Kabat-Zinn los instructores no trataban arreglaban o daban soluciones a los problemas cuando los pacientes decían que se sentían que se sentían tristes temerosos o que tenían pensamientos de desesperanza o crítica ellos simplemente les animaban a exponer esas dificultades a la luz y respirar en ellas y respirar con ellas ya está y ahí es donde lo captaron hay que dejar de interferir hay que dejar que las cosas ocurran hay que crear el ambiente para lo posible para que lo posible surja porque en cada ser humano que viene a esa clase hay una chispa que reluce dentro una joya que lleva consigo desde el momento de nacer y como la vida no es fácil como le pasó a mi madre y a mi hermana se crean unas neblinas tan gruesas que uno pierde la visión de su propia belleza y se olvida que tiene un jardín interno que ha venido a cultivar que has hecho de tu pobre huerto nos dice Machado que has hecho de tu pobre huerto cada persona tiene un huerto a cultivar el tuyo y si eres incapaz de ver esa luz y de cultivar tu huerto como vas a ayudar a nadie más así que hasta que no seas capaz de hacer eso en ti misma en ti mismo no se te ocurra enseñar este tema puedes hacer pinitos enseñando porque hay que hacer prácticas para uno soltarse y todo eso pero es un trabajo muy serio que desde el primer día reconocí como muy serio no de andar por la calle o de risa son pacientes que están en su extremo que ya no saben qué hacer que sus médicos no saben qué hacer con ellos sus psiquiatras no saben qué hacer con ellos y venían ahí a la clínica a vernos voy a probar una cosa más y les veía sin luz en la clínica de varios pobres ojos que no brillaban que ya habían perdido su brillo y estaban completamente desconectados de la vida y de sí mismos entonces eso es lo que vieron ellos y se dieron cuenta y lo percataron muy bien porque han hecho un trabajo fenomenal han hecho un trabajo fenomenal aquí tienes el libro que está en español y la nueva edición en español tiene un CD grabado por mí John Williams me mandó digo John Tisdale me mandó el script para yo poderlo traducir y hacer la grabación para que fuera incorporado en los libros en español y aquí tienes a Sindel Segal con Susan Watts que dan los entrenamientos en Estados Unidos yo fui a un intensivo que ellos dieron de siete días y me pidieron que dirigiera alguna de las charlas pero fui a aprender cómo ellos lo enseñan a ver cómo ellos lo enseñan entonces expansión en clínicas de barrios pobres y prisiones en el 93-94 REBAP generó tal interés que John consiguió de una fundación dinero para ver si la gente en barrios pobres y gente inmigrantes podían beneficiarse y ahí es donde he organizado esto y yo fui el director de la clínica ahí tengo un cartel que dice bienvenida un hospital comunitario que me dejaron toda una nave para mí solo mis compañeras Melissa Blacker que daba las clases en inglés yo las daba en español y Rafaela nos organizaba todo era la administradora y aquí distintos grupos incluso nos hicieron un film siguiendo a dos de las pacientes una puertorriqueña y una dominicana en el programa La Plaza de la televisión pública de Boston muy bueno también eran inglés con subtítulos en español y el director de ese programa está ahí sentado a la izquierda aquí tenemos a John y era el grupo que participó que el cameraman venía con la cámara y mientras estaban haciendo el escáner les ponía prácticamente la cámara en la cara y la gente ahí como si no existiera el buen señor y esto es la portada que tengo del DVD también nos hicieron muchos artículos sobre el programa de barrios pobres y aunque Javier decía que yo era pionero en español mi amiga Beth Roth fue pionera también en español en el estado de Conérica ella es americana y aunque sigue usando mis CDs ella enseña desde entonces ya por muchos años a grupos hispanos en el estado de Conérica y el Center for Mindfulness o sea el Center for Mindfulness la clínica de reducción de estrés llegó a ser una demanda tan grande que fuerza a que se cree un centro dentro del Departamento de Medicina del Comportamiento y aquí tenemos esa es una reunión en mi casa en Worcester la foto la saco mi mujer el día que se decide cuando se va a hacer la inauguración oficial del Center for Mindfulness y ahí tenemos también a John Ferris que era mi maestra la de la izquierda con la mano en mi hombro saque aquí abajo todo el grupo de aquella época principal entonces los instructores del Center for Mindfulness o de la clínica de reducción de estrés y esto es muy importante si se pueden crear esas comunidades nos reuníamos dos veces al año teníamos un retiro en barrio en un centro budista que alquilábamos y ahí dormíamos todos nos levábamos centranito y cualquiera de los instructores dirigía unas prácticas y hablábamos cómo iba el programa qué mejoras se podían hacer cómo llegara más gente cómo flexibilizar etcétera y luego además semanalmente los instructores que estábamos enseñando activamente que normalmente éramos cuatro o cinco nos reuníamos una vez por semana un par de horas a ver quién tiene problemas en su grupo o yo tengo una persona que es como un garbanzo sin cocer en un zapato venga pues habla tú te toca esta semana te hablar a ver cómo va cómo puedes trabajar con una persona así en un grupo de 35 que te está cada dos minutos diciendo alguna tontería o etcétera pero ese trabajo y lo bueno John Kabat-Zinn súper generoso con todos y no sólo eso él nunca destacaba de los demás cuando teníamos estas reuniones era un instructor más él no era ni el fundador ni el que tiene la última palabra porque como se le ocurriera tener la última palabra el resto le decíamos cállate ya que no había ahí un equilibrio es un sistema muy diferente allí no uno respeta las jerarquías pero no hay jerarquía la respeta pero no las hay somos todos seres humanos tratando de hacer un trabajo similar y lo que hacemos es ayudarnos como ellos Saki y John se han ayudado en el transcurso de los años entonces este en el 98 este era el equipo de instructores que se formalizó lo que es la formación ya se habían formado muchísima gente en Estados Unidos no había certificación la certificación se inventó hace 10 años y el programa lleva 37 o sea que los 27 primeros no había formación certificación pero venían profesionales de la salud que querían llevar esto a sus instituciones y enseñarlo a sus pacientes entonces venían a los intensivos de John y Saki y luego algunos venían a tomar las 8 semanas con nosotros para simplemente aprender como se hacía y luego se lo llevaban ahora mismo en Estados Unidos hay 11 universidades que dan certificación en MBSR no solo el Center for Mindfulness 11 y van a seguir creciendo porque son gente que se prepararon que son buenos y que lo han llevado a sus sitios y lo están dando allá y esto ya es un grupo profesional del práctico y aquí tenéis el primer TDI que fue en el 98 gente que había estado enseñando durante años nunca habían tenido la oportunidad de reunirse y por fin se hizo una convocatoria y vinieron 32 y de ahí salió un grupo una sanga que es este que nos reuníamos dos veces al año y nos hemos reunido ya durante 20 años dos o tres veces al año en el 95 digo en el 2005 hubo la reunión de las aplicaciones clínicas de Mindfulness que fui ahí y luego unos años más tarde se hizo lo que era el ampliar el círculo y de aquí quiero pasar bueno esta es la última foto del CFM en el 2012 reunión de instructores los viejos y los nuevos yo estoy con Florence y con Pam ahí detrás y hay algunas caras nuevas que se han ido incorporando ahora en los últimos 10 12 años en Latinoamérica empezamos con el viaje allá arriba a la izquierda a Argentina con John en el 2000 este es Machi de la Vega en mi casa médico que nos invitó con Clara Badino para ir allá luego un grupo que nos reunimos de los instructores de Dharma en español en Estados Unidos nos reunimos dos veces en Estados Unidos invitados por Jack Confield y hubo una tercera reunión en México y de ahí es cuando Alejandro Córdoba mi querido amigo Alejandro que hoy era su cumpleaños he recibido un email pero ya falleció hace tres me hizo recorrer todo en México y él fue el que me invitó durante ocho años para ir allá a dar charlas en el Instituto de Psicoanálisis y en otros lugares este es el grupo que nos reunimos con Jack Confield en California de instructores de Dharma en español en Estados Unidos y que el Center for Mindfulness me mandó a mí como representante entonces antes de yo ir a México a dar mi primer programa de formación de los que doy anualmente aquí en España y en otros sitios fui con Johnny Saki a California donde ellos dan los suyos durante muchos años a instruirme fui como ayudante de ellos a instruirme para yo poder dar mi primero en México y compartimos la misma cabañita Saki, John el hijo de John Will y yo y ahí estuve tomando todas mis notas como hice cuando enseñé por primera vez el MBSR estaba cagadito de miedo digo ¿cuándo se te pasa ese miedo? digo lleva cinco años de enseñar para que se te pase el miedo que no es porque no es tiene que salir desde lo más profundo ese es el primer grupo en México que instruí el segundo en España en Girona luego ahí en el Instituto de Psicoanálisis con Eric Fromm y con Freud ¿eh? ¿eh? ahí he ido en siete ocasiones he ido al Instituto porque Alejandro Córdoba quería llevar la meditación al psicoanálisis pero es que es tan difícil es tan difícil y este es el hall de nuestra universidad de la Universidad de Massachusetts la Escuela de Medicina con un grupo de latinos que habían venido a la reunión de investigación anual y aquí tenemos a Perla Caliman a la izquierda que quizá esté aquí estos días y luego otro boom que hizo aquí en España fue claro la revista psicoterapia que salió en el 2006 con un montón de artículos y ahí en el 2005 en Washington Clara Badino y María Noel Lanchor en Argentina me dicen vamos a tomar un café y me dicen hemos decidido llamar Clínica Mindfulness digo ¿por qué? es que ese nombrecito atrae es más digo ¿pero por qué queréis? digo por favor no lo hagáis Mindfulness se disparó por todas partes y ya vemos lo que ha ocurrido que va a ser incorporado en el diccionario de la lengua española tienen que pasar diez años de fama para que lo incorporen y Vicente claro esto es en la biblioteca de mi casa y esto es en Burgos con no sé si está Jaime por aquí el doctor Jaime Locotura en Burgos dando un par de días un programa y todos ahí por los pasillos haciendo prácticas y luego psiquiatría tengo siete minutos quiero dar un rápido en el 2008 fui con tabaquismo al hospital de nuevo de vuelta al hospital y el chairman de psiquiatría me dice quiero que traigas Mindfulness a mi departamento no sé por qué John y Saki nunca lo trajeron y estamos en el mismo edificio en la misma institución por favor y digo bueno pues vamos a ver lo que podemos hacer un estudiante de Inglaterra vino para hacer una rotación de un mes me lo dieron a mí uno de que ahora está en Santiago de Compostela André Villanueva y una puertorriqueña me los dieron a mí estos tres meses me acompañaron algunos de los programas que desarrollé en psiquiatría entonces en psiquiatría desarrollé un programa para residentes psiquiátricos que era de cuatro sesiones para poder tener a los que nos venían de fuera luego me llamaron para adolescentes psiquiátricos niños hospitalizados di cuatro programas de ocho sesiones a todo el personal que ha salido un papel en relación a esto y luego me vi incapaz de trabajar con los niños unos 45 niños hospitalizados con condiciones horribles y dije a la encargada y digo mira a la directora yo no puedo he tratado y no puedo es imposible es un caos y me dijo pero Fernando te contrata para eso digo no entonces me dice bueno pues sigue con el personal sigo con el personal un mes y en eso la directora de uno de los centros me dice hay un niño que quiere aprender a meditar ¿le puedes enseñar? digo dejadme que hable con el niño entonces vino el niño y me dijo que quería aprender porque su abuelita eran de origen vietnamita y ella era budista y meditaban todos los días y era muy tranquila y por eso quería aprender a meditar y si yo le podía ayudar entonces empezamos a trabajar y esta era la psicóloga que estaba con él que siempre venían las que estaban con los niños venían siempre a la clase a partir de tres meses tenía 16 niños los otros le iban preguntando a Moy y Moy les iba trayendo ¿puedo traer a este otro? y tuve 16 niños que venían voluntarios a la clase de Mindfulness fue maravilloso entonces también hice un programa para ascensión de agudos que ahora os daría un ejemplo para cierre pero al cabo de tres años en psiquiatría esta es la reunión anual en nuestro departamento hay dos mil empleados de los cuales hay 150 psiquiatras y estos son los psiquiatras y psicólogos responsables del currículum me invitaron yo estoy ahí el segundo de la izquierda con el director de educación psiquiátrica para que yo les pudiera dar ideas como introducir Mindfulness en el currículum no porque yo yo no tengo ninguna titulación como todos ellos tienen pero me llevaban a mí a todas partes o me llevaban a las reuniones cuando trabajaban con los pacientes y hice todo este programa clínico educación y de investigación que fuimos desarrollando pero que no voy a ir en detalles este año hice un programa para residencia psiquiátrica en el 2015 18 residentes vinieron a cuatro semanas y estas son las cuatro sesiones tradicionales que he hecho en psiquiatría que son el surgir del momento presente conciencia del cuerpo y la respiración explorando las raíces del sufrimiento conciencia de emociones y sentimientos el rol de la atención y la intención en la autorregulación y de la ira a la compasión y un DVD que hice para una prisión con prisioneras de máxima seguridad en New Jersey 11 mujeres que trastuve cinco días y luego fui a desarrollar un currículo para las prisiones del estado de New Jersey y me pidieron las presas si les podía hacer un DVD para verme dirigiendo algunas de las prácticas y este es el DVD entonces en la sección de agudos psiquiátricos la jefa del departamento me pidió si podía llevar algo y digo yo nunca he trabajado a ningún sitio como este por favor digo bueno pues fui a observar algunas de las clases que daban a pacientes que ya se iban a ir a casa a incorporarse a ir a casa y era horrible Manuel tirele la pelotita a María a ver aplaudan todos que bien y viene una paciente y me dice oiga ¿ha visto como nos tratan como niños pequeños? digo sí dice si no somos niños pequeños lo único es que tenemos algo mal aquí en la cocorota digo gracias ya me ha dado la idea di 150 clases una semanal en esas unidades con 20 a 25 30 pacientes y los psiquiatras y las enfermeras entrando pidiendo permiso para sentarse en la clase de 30 a 40 minutos adaptación todas del MBSR porque tienes que adaptar de acuerdo tienes que hablar en la lengua de las gentes no puedes forzar algo que un grupo no va a poder percibir tienes que hacer la adaptación apropiada entonces mindfulness un chaleco salvavidas de la inteligencia emocional ayudando a reponerse de una crisis emocional todos los que van ahí es porque tienen una crisis emocional o sea que se han perdido la mente con mayúscula sonando a la mente con minúscula o dirigiendo la atención de la cabeza al corazón ¿cómo puedes ayudar a esas personas a bajar de aquí a aquí? porque ¿dónde tienen el problema? aquí entonces ¿qué hay que hacerles? ayudarles a bajar de aquí a aquí una pizca de armonía en medios del caos ¿cómo empezaba la clase? con una historia normalmente mi mujer está aquí sentada contaba la historia de cuando me enamoré de Ruth que estaba yo rastrillando hojas bajo un árbol de pimienta y en eso que viene en esta pareja de australianos con ella paseando y dice te vamos a presentar a Fernando de España y entonces me presenta a Fernando de España y le digo a los pacientes digo fue como si Cupido estuviera en un árbol ahí al lado con la flechita así y tengo a todos los pacientes psiquiátricos de verdad y que paso después entonces dependiendo del grupo siempre decía una historia personal auténtica pero con amor ¿ok? para captarlos para bajarlos de aquí a aquí a continuación un asentamiento físico hacíamos ejercicios de conectar con el cuerpo de movimientos sencillos que porque estaban completamente desconectados y al final terminamos con una quietud integral con un escáner corporal en la silla de 10 minutos dependiendo de la sensibilidad del grupo un poquito más largo un poquito más corto pero lo que me decían fuera dice cuando vienes a este departamento todos los miércoles esto es caótico cuando te vas no se oye un alfilet en el suelo cae al suelo no sabemos lo que haces ahí dentro pues es simplemente eso devolverles la sanidad a esas personas aunque solo sea por 5 minutos pasado depresión pasivo futuro ansiedad agresivo presente estabilidad asertivo viniendo al momento presente de la forma como puedas lograrlo todos tienen la capacidad mientras uno respira y más bien contigo que mal y todos tienen esa capacidad lo que pasa es que el instructor tiene que tener la capacidad para ayudarles a entrar ahí me siento perdido una oportunidad para encontrarme una invitación abrazando el bienestar cuidándome a mí mismo una práctica el cultivo de mindfulness tomando responsabilidad de mi propia vida y termino con este poema las personas que van a esos lugares lo que le pasó a mi madre a mi hermana es que uno se ha perdido te has perdido en mitad de la vida la mejor forma para salir de haberse perdido es detenerse y este poema se basa en eso se basa en una historia de los nativos americanos y es como si si estás perdido si estás perdida párate detente los árboles al frente y los matorrales a tu alrededor no están perdidos el lugar donde estás se llama aquí y tienes que tratarlo como un desconocido poderoso más tienes que pedir permiso para conocerlo y que te conozca el bosque respira escucha este contesta he creado este lugar a tu alrededor si te vas es posible que vuelvas es decir aquí no hay dos árboles iguales para un cuervo no hay dos ramas iguales para un gorrión si lo que un árbol o un matorral hace está en ti perdido está en ti perdida de seguro que estás perdido de seguro que estás perdida párate detente el bosque sabe dónde estás déjale que te encuentre la vida sabe dónde estás déjala que te encuentre muchas gracias aplausos 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 aplausos